las marcas de origen chino han cambiado el mercado de la moto no sólo codeándose con las principales a nivel de ventas sino también cambiando la mentalidad de los potenciales usuarios a sus productos en lo que respecta a la originalidad de sus diseños del comportamiento prestaciones y fiabilidad una de esas marcas chinas que se ha esforzado en romper con los estereotipos ha sido zontes al contrario que otra de motos chinas zontes no ha hecho tanden con ninguna marca occidental para aprender de la experiencia en el desarrollo y producción para eso se ha apoyado en el grupo tallo motor sector technology al que pertenece como marca premium fundada en 2003 el grupo tallo ha apostado todo en tecnología dentro de su centro y más de que reúne a más de 600 ingenieros y cuyos resultados se materializan en centenar de patentes y modelos de utilidad aplicados a la tecnología de materiales procesos productivos durabilidad control de calidad y protección del medio ambiente que han sido aplicados a sus productos el proceso productivo ha sido clave en conseguir un producto de calidad y fiable con un precio muy competitivo las cadenas de montaje están casi completamente automatizadas por robots incorporando la misma fábrica en cantón fundición de la acción de aluminio soldaduras sin costuras para los depósitos mecanizado cnc etcétera con 7635 unidades vendidas de motos y scooter de 125 y 310 350 centímetros cúbicos y un crecimiento del 51,85 por ciento zontes ha entrado en el top ten del mercado nacional alcanzando una meritoria séptima posición con el scooter e 350 como más vendido con nada menos que mil 297 unidades tentándonos en la cilindrada de los 125 zontes ha vendido 495 motocicletas de marchas lo que es un 13 75 por ciento más que el año anterior lo que la sitúa como el número uno con una cuota de mercado del 17 por ciento el scooter e 125 adapta a la cilindrada de la convalidación el gran turismo superventas e 350 beneficiándose de una gran envergadura por la que se le confunde con un mega scooter de mayor cilindrada consiguiendo además mucho soporte para el usuario gracias a su diseño de líneas fluidas y aerodinámicas en su frontal se recoge un faro de doble óptica que reúne nada menos que seis focos led junto con guías luminosas también es doble el grupo óptico posterior con doble franja luminosa led y los intermitentes secuenciales la mecánica es común con la que emplean sus hermanos M y D 125 un motor propio con refrigeración líquida culata de cuatro válvulas e inyección Bosch 8.0 para la que se declara una potencia de 14,55 caballos 8.250 revoluciones y un par de 12,8 Nm a 6.500 las piñas están llenas de botones con las que hacer funcionar los múltiples gaches que trae muy destacable en la horquilla con doble tija a tipo moto los frenos de disco de 265 milímetros en ambos ejes están dotados de pinzas j juan de cuatro y dos pistones respectivamente así como abs de doble canal su manillar adopta para manos en los extremos para reducir el frío en invierno sobre la óptica de faro se sintúa un envolvente para brisas que se puede regular a la altura a través de un botón en el grupo izquierdo de conmutadores la capacidad de carga del E 125 es extraordinaria y no sólo por sus guantadas delanteras que incluyen toma de corriente usb sino porque por el espacio principal de carga bajo el asiento da holgada capacidad a dos cascos integrales y además dispone de luz de cortesía delante del manillar se sitúa una gran pantalla TFT a color con cuatro visualizaciones diferentes que cambia cada uno negativo si la luz exterior es baja de su elevado contenido informativo merece la pena destacar la monitorización en tiempo real de la presión de sus neumáticos con alertas por despresorización y sobrecalentamiento y la función screen mirror que vuelca la pantalla de tu móvil en la TFT el nuevo E 125 estalla a la venta en tres combinaciones de colores plata con llantas azules negro mate con llantas doradas y rojo a un precio de 3.887 euros con la promoción de un año de seguro gratuito zontes refuerza su posicionamiento en el mercado de las motos con cambio de marchas en la tendencia de 125 con esta custom c 125 de diseño vanguardista y con cierta inspiración rebel que se adivina en la forma de la estructura delantera de su nuevo bastidor multitubular que no tiene nada que ver con el que adopta el resto de los modelos de la marca pero no es sólo nuevo el bastidor de la zonte c 125 también se adopta un basculante más largo y nuevas suspensiones horquilla delante de la telescópica con fuelle de goma para proteger las barras de la horquilla y doble amortiguador tradicional con muelle de doble paso caperuta superior protectora y precarra ajustable en cinco posiciones como buena custom que pretende ser el manillar es ancho y casi plano elevado sobre la teja superior por medio de torretas situando los espejos retrovisorios en sus extremos con posibilidad de entrar hacia abajo siguiendo las costumbres de las café rafel también son nuevas y exclusivas sus llantas de dilación de 16 pulgadas con 10 delgados palos que imiten una llanta de radios y calzan gruesos neumáticos como imponen los que no les gustó el motor sí que es el mismo del empleado en las otras de motostonte de 125 de desarrollo y fabricación propia cuenta con refrigeración líquida curata de cuatro válvulas inyección bosch embraga en terebote y cambio de seis velocidades declara una potencia de 14,7 caballos a 9.000 revoluciones y un bar de 13 nm a 7.000 el piloto se sitúa sobre un cómodo asiento que tan sólo se eleva a 700 milímetros de altura adaptándose a cualquier talla para que pueda apoyar ambos pies en el suelo la tecnología led también está presente en la c125 empleando un faro circular multifoco con guía luminosa en su contorno sujeto a las barras de la horquilla por unos originales soportes triangulares metálicos en la parte posterior dado que se cuenta con un guardabarros pegado a la rueda el grupo óptico se sitúa bajo el extremo del asiento con una exclusiva firma luminosa en forma de con los intermitentes traseros situados junto a la matrícula el panel de instrumentos se basa en una nítida pantalla lcd con mucha información destacando para este modelo que se ha incorporado la monitorización de la presión de los neumáticos añadiendo un testigo que avisa de una rápida despresurización o alta temperatura la nueva custom zone 3125 está ya la venta por 3087 euros en colores azul mate negro y rojo acogiéndose la promoción de seguro gratuito por un año para mayores de 21 años